Las tecnologías digitales hoy median toda nuestra vida. Nos permiten ver formas del mundo, tienen sus sesgos propios, pero a la vez tienen una cantidad de posibilidades que hay que poder explorar y tomarlas no como una mera instrumentalidad, sino por el contrario, como parte de los procesos, digamos, civilizatorios que estamos viviendo y cómo pensarlas como parte de hacia qué futuro queremos ir. Las corporaciones internacionales plantean una idea de futuro. Yo creo que esa idea de futuro es una idea bastante pobre y que necesitamos construir nuestras propias ideas de futuro, pero que implican efectivamente un avance hacia otras maneras de construir la sociedad. Uno de los temas también que se abordaba es la regulación, la legislación sobre este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Sí, lo que coincidimos es que esas regulaciones son necesarias pero insuficientes. Es decir, hay que hacerlas. Yo he trabajado con los diputados el año pasado, sobre todo, para plantear qué cosas habría que legislar. Hay varias escuelas haciendo eso, pero a la vez lo que reconocemos y hablamos acá es que no es suficiente con regular. Además, hace falta construir tecnología con una mirada sociopolítica de hacia dónde va esa tecnología. Uno de los asistentes consultaba el tema de la utilización, de la aplicación de este tipo de tecnologías en el nivel educativo. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuál es la actualidad de esto? Mira, son inmensos los desafíos. Mi opinión es que hoy se habla de la inteligencia artificial como la gran cosa. Yo creo que no, que la inteligencia artificial es una olita tecnológica en algo que es mucho más interesante, que es la programación misma. Hay que enseñar a programar, hay que enseñar a entender qué son esas mediaciones y no tanto por ahí a producirlas en sí mismas, que en realidad la producción es con herramientas bastante precarias y da lugar a una ilusión de que algo funciona. Hay que entender cómo se programa, la verdad es que es fundamental eso. Hay una tradición en Argentina y en el mundo, pero en Argentina en particular, de enseñar a programar en las escuelas, creo que sigue siendo una prioridad. Y a partir de todo este debate, por último, profesor, le consulto los desafíos de la universidad pública en este contexto actual. Bueno, estamos en un momento, todos sabemos, de un gran asedio a la universidad pública de parte del gobierno nacional. Yo creo que frente a eso, la universidad viene defendiéndose, tiene que pasar a una cuestión más propositiva. No digo ofensiva, pero sí propositiva, es decir, hablar de lo que nos pasa, hablar del mundo, hablar del futuro, como universidad. No solo de los problemas que tenemos y de los daños que nos hacen, sino de cómo avanzar hacia otro tipo de sociedad, hacia otro tipo de país, que sea para todos, que sea con más posibilidades, y no como ahora que es un proyecto que está garantizando solo la existencia del capital financiero como único espacio de funcionamiento.